En despierta con Loret, Felipe Calderón, expresidente de México, dijo que todos los candidatos a la presidencia tienen defectos y virtudes comenzó con Andrés Manuel López Obrador. Es el candidato de Morena que propone ideas que le pueden causar un daño muy importante al país, señaló. Sobre José Antonio Mead, Calderón señaló, candidato de un partido que ha sido ya un fracaso en términos de honestidad, es un partido marcado por la corrupción que difícilmente podrá ganar. Al referirse a Ricardo Anaya, el expresidente dijo que es un hombre deshonesto. Y de Margarita Zavala, Felipe Calderón afirmó que se trata de una mujer brillante, inteligente, guapa y que será una gran presidenta de México. Al hablar de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, indicó que es, así bronco, es como bien decimos, es el candidato del tribunal. Dijo que, en un proceso electoral, las cosas pueden cambiar y puede suceder lo que ocurrió en el 2006 cuando le ganó a Andrés Manuel López Obrador. Le gané limpiamente y, debo decir, le gané limpiamente, ninguna de las acusaciones que hizo en 2006 contra la legitimidad de la elección, la ha podido demostrar, es más ni siquiera tiene un argumento serio de decir en dónde está el supuesto fraude, subrayó. Dijo que, aun cuando López Obrador es el candidato puntero en las encuestas, sí, se le puede ganar. Por supuesto que se le puede ganar, por supuesto que cualquiera puede ganar, tenemos que cambiar la premisa esta que las encuestas determinan el voto de los ciudadanos. A veces vamos cayendo en eso, y la gente se atemoriza y dice, bueno yo no puedo cambiar esa realidad cuando es exactamente al revés. También habló sobre la derrota del Partido Acción Nacional, PAN, en las elecciones presidenciales del 2012. La campaña del 2012 tiene otras explicaciones, creo que siempre el villano favorito, que soy yo, pues échenle todo. De todo lo que la riegues échale la culpa a Felipe, es la lógica que muchos siguen, me culpan de la derrota del 2012, la verdad es que yo tengo mi punto de vista, defendió. Dijo que terminó su presidencia con el 68% de aprobación, con una estrategia de seguridad, que no buscaba la guerra, sino defender a las familias y mantener el Estado de Derecho. Sobre su posición en la campaña de Margarita Zavala, dijo que no tiene ningún puesto ni forma parte de su equipo, con información de Guadalupe Madrigal, TFO.